Mi video, 4K No, 10 Vos sabés que en esto yo siempre lo hago Vos querés ganarme, pero te falta Y en las ganas yo te las clavo Vos querés, no es, voto bell Pero va, voto mel, voto clavo Tranquilamente, vos sabés que soy el M3 Vengo siempre sin querer No acoté ninguna Pero luego siempre puedo matarte Vos sos una mierda Te da cuenta que vos eres más improvisado Por eso te da cuenta que ahora quedas ya noqueado Porque no podres consigo, de verdad que lo castigo Por eso eres excesivo, con el mes improvisado Esto es lanzado Vos venís de independiente Me preguntaste si ganabas Y depende de lo que voté el jurado Y te dijo que no porque votabas pa' mi lado Entonces te das cuenta que el verso es improvisado No vas a poder porque es un adverso Y este universo me parece que por mí está controlado Te das cuenta que eres pego al corte No hagas quedo porque sos muy torpe Porque si haces un que tomate va de boca Porque este te la enfoca porque tengo un solo to' Ah, choque, queda Igualmente te das cuenta que ya nada queda Porque te bajó los dientes de repente Me parece que me olvidé de estar afuera Dale mini Kodi Dale mini Kodi Ay, no entiendes que se lo matan a ti Quieres rapear pero no tienen esta shit Cállate que la clava viene de los ángeles Pero se te clama un triple como los hits Ves que no hago un estrés No quiero rapear porque se van en la den Lamentablemente te metiste en mi camino Pero no te van a dar bien Lamentablemente el choque hace en el tren Pa' por allá no podré rapear Vos solamente que me querés ni pegar No podré ser un parafe Porque vos sos como Juancho Juancho choca con ese mural Para donde va, para su lado Vos querés hacerlo pero tenés beso bien improvisado Bandea porque mi casaca es de la trapira Mientras que te delira ganándome con el jurado Veo que lo haces que agafando en el estilo Que tengo cada vez que agarro tranquilo No pueden sonar, lo voy a reventar Mientras que del otro lado juega mi vigilo Mientras que lo hago de tus cráneos No pueden hacerlo aquí instantáneo Mientras que agarra ve que yo vengo rapeándole Pego trompada a los dos fusilando Van los fusil, van para mil Se arrima ese tiro, lo macho con el fin Pero no pueden hacerlo así, solamente queman cosas en el cielo Y tú no te cortas aquí, entonces ¿cómo se vean? Solamente que contra mí no pueden estallar No voy a reventar, es un mundo creado Pero era mi teoría la del diván Entonces te vas para otro lado Quieres tener... ¿Qué tal? Ahora, ahora ¡Oh, oh, oh! 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 Mi hermano, cuando vengo yo no lucho Vos querés tener skin No podés hacerlo porque acá Vos sos un pin y yo tengo un skin No te cupo de cabrucho Vos no tenés sacote relleno Y yo mucho skin Como traigo rima fiola Revento yo tu cráneo Y a este le voy a dejar los sesos de otro lado Va, no queda apartado Porque el que parte es el arte fan De lo que es improvisado Lo que pasa, mi hermano Lo entendés, no lo cotizo Tengo mucha rabia en la pista Si quiero yo delito Pero algo te aviso Si te corren teniendo el impacto Porque no me dijeron nada Pero lo voy a soltar cuando sea el momento preciso Y entonces cuando se venga Ya me pinta a tener un desquicio Pero la mentalidad que yo tengo Y ustedes me da lástima Y las penas que van a pasar a la lérima Es mi desquicio Porque no estoy tratando, mami Deja la droga, Juancho Porque te lanzo como 10 push por segundo Te acordás de esa, molibundo Te la escribiste tanto Que no se la lanzaste en dos segundos Entonces en la rima no tenés ni la memoria No sé que se ha parado Si le rato en clasificatoria Ajo, ey Ve que se ha flasheado Igualmente este dice que es la muralla Porque yo firmo tu muro Y la putita casi calla Mejor callate en el rap Me dice del cráneo No me podés ganar en el rap Yo tengo el proceso Me dice de eso, beso Vos sabés que viene con sesos De rap te falta mucho el progreso Puedo rematarte Me hablas de Nick Bancho Puedo gambetearte Como Maradona en ZigZag Vos querés ganarme Te gambeteo Vos querés competir contra mi Pero fíjate como Maidana Yo te noqueo Quieres tirar lo que tiro Vos sabés en el cuarto Yo puedo matarte Es evidente que yo te cojo No me farto No me querés ganar Pero vos sabés putita Anda, cerrate el escarto Yo soy de moño Vos sos un moño No me podés ganar Vos sos un parto Vos querés ganarme Y tu vieja se arrepintió De haberte tenido Y solo se escrupió Y sabe lo que pasa Que el rap yo pongo bueno El rap se queda acá Pero el tuyo Ni siquiera sobrepasa el cielo Listo, tienen ganador de cuentas De 3, 2, 1 Pasa Syker Aplausos Aplausos